Los yaabis confiesan el bullying diario que sufrieron en el colegio. Ahora son muy famosos, pero cuando eran más jóvenes los yaabis sufrían el acoso diario de sus compañeros de clase. Así se lo contaron a Aristo Umegide. En los últimos 12 meses, la pareja compuesta por Javier Calvo y Javier Ambrosi, conocidos popularmente como los yaabis ha visto recompensado su esfuerzo y talento. Tras triunfar con la versión cinematográfica de La Llamada, aterrizaron en televisión para convertirse en los profesores de interpretación del regreso de Operación Triunfo. Sin embargo, a los dos madrileños les ha costado mucho llegar a este punto, tal y como confesaron a Aristo Umegido en Chester. Calvo fue el primero en sincerarse y compartir los peores momentos de su etapa escolar, me he sentido rechazado, he querido ser preferido por alguno de mis amigos, he querido, y no lo he tenido. No he sido el más guay del cole. He tenido un chico en clase que cuando pasaba por el pasillo, todos los días religiosamente me decía, calvo maricón. Todos los días. Una experiencia que por desgracia compartió con su novio que también sufría bullying en el colegio día sí y día también. Yo iba con miedo a clase. A mí de repente me han tirado un diccionario en mitad de clase, o toda la clase se ha puesto de acuerdo para pegarme cuando salía por una puerta. No tener ganas de ir al cole porque sabes que te van a hacer daño. Por esos momentos que les tocaron vivir, los yaabis aprovechan cada momento para luchar contra el bullying. De hecho, calvo sigue sin entender cómo la humanidad puede hacer un cohete, ir a la luna, hacer mil movidas científicas y no pueda conseguir que un profesor controle que 20 alumnos no le hagan bullying a uno. Hasta que se consigue el esperado cambio, la pareja sigue luchando y lanzando mensajes positivos, como el de los últimos premios feroz, con el que alentaban a aquellos que viven una situación parecida. Si hay ahora algún niño que me está viendo y tiene miedo o se siente perdido o siente que no lo van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño.